4, 3... No way! Encontré la llave del aire acondicionado. Ah, no, no. La llave del garaje. No, no, que no hay pecado. ¡Entró! ¡Mató alguien, mató alguien! ¡Entró, no entró! No importa. ¡No entró, mierda! La puerta del garaje. A ver, esto abre el garaje. Puta madre. Puta madre. Ahí está, ahí está la puerta. ¿Qué hace la niña acá? Oye, miniatura ahí. Ok, ok, abrí la puerta. Toma, mini, toma, mini. Voltea, voltea, voltea para acá, voltea para acá. Venga, venga, al garaje. Uy, se te peó eso, Arin. No sé dónde está. Ay, 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 ay. No, no, no. No sé nada, no sé nada. ¡No! ¡Te fue la luz otra vez! ¡Ay, costa! Morí, 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 weón. Me morí. ¡Revivan, revivan! Pendejo, men. Pendejo, men. Les dije que estaba yendo muy bien esto. Necesitamos una llave. ¡Tengo crucifijo, tengo crucifijo! ¡Niña atrás! 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 No se fue para atrás.